Muy buenas, bienvenidos todos a este episodio de SaaS Product Chat. Bienvenidos a los de la comunidad de Software Guru y también a los que se conectan vía podcast. Cada semana arrancamos un nuevo episodio con Claudio Cosío desde México y yo desde España. Y en este episodio 66 nos queremos enfocar en el tópico de la estimación de los proyectos de software porque estimar el desarrollo de software moderno es difícil. Por los altos niveles de variabilidad y más en un entorno de incertidumbre que vivimos en todas las empresas. Hay muchos riesgos intrínsecos, extrínsecos, hay posturas a favor más de hacer backlog, grooming, para priorizar, por ejemplo. Coincidiréis conmigo, que mola mucho cuando sabes que vas a cumplir el tiempo de desarrollo que estimaste e incluso te da tiempo a lucirte, ¿no? Pues en el episodio de hoy veremos que hay que tener en cuenta todas las incertidumbres naturales que tiene el software, pero no por eso tenemos que descartar un plan de estimación con todo el monitoreo que eso conlleva. Bueno, Claudio, muy buenas. Buenas por allá por Barcelona. Estamos aquí transmitiendo desde el Laboratorio Software Libre del Consejo Zacatecano de Ciencias y Tecnología aquí en la bella ciudad de Zacatecas. Varios de mis compañeros de Nearshof están ahorita justo a punto de dar una charla aquí en el auditorio principal. Y nada, justo el tema de estimaciones es algo muy relevante. Nosotros estamos trabajando aquí con un equipo de alrededor de nueve o diez estudiantes de Laboratorio Software Libre y obviamente hemos implementado un proceso de estimación basado en una ceremonia muy básica y a la vez bastante conocida como es el Planning Poker o Scrum Poker, ¿no? Para el tema de estimación. Pero, como dices, o sea, hay muchas tendencias o nuevas maneras de estimar y una de ellas es también que lo que quiero compartir con ustedes es la tendencia a no hacer estimaciones, ¿no? Si entran a Twitter y buscan el hashtag NoEstimates, verán ahí varios ponentes o líderes de opinión alrededor de este movimiento. Uno de ellos ya lo habíamos entrevistado aquí en nuestra página de Software Depth Tools ahí en YouTube que se llama Pasco Duarte. Y a pesar de que nosotros tenemos una herramienta de estimación, queríamos escuchar su punto de vista de por qué lo mejor es no hacer estimaciones, ¿no? Que esto permite dar cierta, dar más certeza de cuándo puedes entregar los proyectos que sí estimas, ¿no? Entonces, bueno, aquí encantados de arrancar esto, ¿no? Sí, en las notas del show he dejado un libro y un episodio de Software Engineering Radio con Steve McConnell, ¿no? Que en mi opinión tiene una de las opiniones más fuertes en cuanto a estimación de software y él habla de estimación como una predicción de tiempo que nos tomará un producto o cuánto nos costará. Al final, claro, yo creo que todo se reduce al tiempo, o sea, a determinar unos objetivos primero y los tiempos que disponemos, ¿no? Para ser realistas. Claro, yo siento lo que tú dices, ¿no? Que este commitment, este target, este estimado en software es realmente difícil y más en proyectos ágiles y no podemos predecir con precisión lo que va a pasar, pero también creo que es la manera menos mala de, o sea, la manera menos mala de estimar es estimando y es cuando te equivocas. Menos peor, menos peor. Sí, o sea, y digo que este tema es complejo porque he conocido, por ejemplo, a gente en Google que no estima, o sea, que simplemente hacen backlog grooming para priorizar y toman conciencia de lo que les va a llevar y si les va a llevar mucho o creen que no entra en este sprint, lo dejan. Al final son deadlines, ¿no? Se marcan deadlines para dividir las cosas en algo que aporte valor. Si creen que pueden entrar en una semana bien, si creen que no, pasa la siguiente, ¿no? Y mucha gente en la industria es lo que tú dices, no estima propiamente, lo que hacen es priorizar. Se marcan deadlines y ven que pueden meter ahí. Cuando yo empecé, me acuerdo con todo el tema de Scrum, me acuerdo que se hablaba de que no había una fecha final para un proyecto, ¿no? Pero realmente lo primero que espera un departamento o un cliente externo si trabajas haciendo consultoría, ¿no? Es cuándo va a terminar ese proyecto, ¿no? Y tenemos que aprender en desarrollo también a ponernos en el lado del cliente y siempre a entregar algo de valor en cada sprint porque el cliente quiere continuar con metodologías ágiles pero también necesita entregables de calidad porque nos movemos, como he dicho al principio, en entornos de mucha incertidumbre, ¿no? Sí, o sea, hay algo que es muy importante, ¿no? Independientemente de si estimas o no estimas, ¿no? Tiene que haber un deadline para todo proyecto, ¿no? Y sobre todo hay que tener una visión de qué es lo que vas a desarrollar, ¿no? Y aquí sobre todo muy centrado a producto SaaS, ¿no? Donde el tema de Continuous Integration, Continuous Development, ¿no? Continuous Delivery, perdón, es la manera de ir generando valor hacia el cliente, ¿no? Entonces, obviamente necesitas ver qué esfuerzo vas a hacer para poder entregar ese feature y sobre todo el impacto que vas a tener en el negocio, ¿no? Porque obviamente esto hay que platicar. O sea, cuando vas a lanzar un nuevo feature o simplemente va a ser una actualización, ¿no? Y tiene que haber un outage del servicio. Esto de cara a tu producto lo tienes que comunicar al usuario, ¿no? Y tú tienes que decirle, pues, un estimado de oye, pues no va a haber este servicio durante este lapso de tiempo. Obviamente tú vas a hacer el desarrollo, vas a ponerlo en producción y vas a estimar el downtime, ¿no? O sea, de cierta manera, aunque no lo hagas, va a haber un componente de tiempo que vas a administrar, ¿no? Tanto vas a administrar en expectativas de lo que vas a entregar, vas a administrar la expectativa del resultado, del outcome, y con eso es como empiezas a colaborar con actores internos y externos, ¿no? Tanto sean otras áreas de producto, o perdón, otras áreas de la organización, o lo que es con tus clientes o con organizaciones externas, ¿no? En el caso de trabajar, no sé, con AWS y porque la instancia de S2 vaya a tener un average y eso tienes que comunicar a los clientes, o vayan a hacer algún upgrade que tú necesitas cambiar en, hicieron un upgrade en el API y tú tienes que adaptar ese cambio, ¿no? Pues obviamente el desarrollador y el product manager tienen que, pues, ver cuál va a ser el impacto, ¿no? O sea, sí tienes que, de cierta manera, tener viso. Aunque tengas muchos factores que no controlas y un entorno de incertidumbre, es importante saber qué va a suceder, o sea, cuáles son esos siguientes pasos, ¿no? Y qué tanto te va a llevar a hacerlo, ¿no? Realmente nosotros nunca dentro de Nears of no hacemos estimaciones, por ejemplo, de horas. O sea, generalmente, ¿cuántos días te va a llevar? O semanas, ¿no? Para setear una expectativa razonable donde el impacto de ese entregable o esa actividad o ese task se pueda reflejar, se pueda medir, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? O sea, es aquello que tú vas a estimar tiene que ser medible, ¿no? El impacto nada más. Pon tú que el tiempo sea un factor que no controles por X, Z, ¿no? Por factores externos o internos. Pero el impacto tiene que poder ser medible, ¿no? Eso es clave de eso. Sí, y luego hay muchas variables desconocidas al inicio de un release, ¿no? Estimar tiene, como he dicho al principio, unos niveles altos de variabilidad. ¿Qué tan grande es el equipo? ¿Qué personas en específico hacen parte de ese equipo? ¿Cómo cambia el equipo a lo largo de ese proyecto? ¿Cuánto van a estar disponibles para iniciar? ¿Cuándo, no? ¿Cuántos? ¿Cuál será el set de funcionalidades que se desarrollarán? Los detalles de cada una de esas funcionalidades. O sea, hay muchísimas variables. Y luego, una de las técnicas que he sacado del libro de McConnell es tener una lista con el historial de proyectos que han sido lanzados previamente en la empresa y poder hacer una comparativa realista de acuerdo a cuántos días o meses ha costado esto. Y a veces, Clau, lo que se hace... Creo que tú tienes mucha experiencia, además, en duplicar Scope, ¿no? lanzar la versión 2.x en lugar de la 3 directamente. Porque, como he comentado, hay equipos que definitivamente no creen en estimaciones, sean horas, sean puntos. Y lo que les sirve de verdad es poder aproximar con un deadline centrándote realmente en entregar el mínimo valor posible, ¿no? o el mínimo producto vendible. Pero a mí me gusta la clasificación que hacen en dos enfoques, concretamente. El heurístico y el paramétrico. Me gusta especialmente porque teniendo estos dos grupos podemos ya centrar mucho el tiro y decir, pues, si elijo el heurístico, me baso más en la experiencia, ¿no? En la experiencia de alguien con juicio, un experto, para determinar la estimación. O también me puedo basar en la analogía, más basada en las experiencias documentadas del pasado, de cómo fueron esos proyectos previos. En el lado de los paramétricos, se centran más en medir lo cuantitativo del esfuerzo. Algo que tú comentabas que yo tampoco estoy muy a favor, que es las horas que dedicas, la estimación del proyecto por el tamaño funcional de un producto, desde los requirements, ¿no? Desde esos requisitos. Y, bueno, yo creo más en el lado de los heurísticos, ¿no? De esa experiencia que te trae el equipo, de ese bagaje, de ese background técnico de los miembros que te pueden dar más insights ahí. Y en el caso, por ejemplo, de la documentación histórica, sí que te puede servir si el histórico es repetible, ¿no? Porque a veces, en muchos sprints, programas algo que nunca te habías enfrentado antes y realmente no es posible basarlo en la experiencia. Entonces, aquí se añaden más variables de incertidumbre, incertidumbre, se añaden bugs, cambios, los problemas de la gente, intrínsecos, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Entonces, se podría decir que muchos saben aproximar qué es lo que van a entregar, pero raramente son capaces de estimar lo que van a tardar en hacerlo. Sí, o sea, aquí el tema más importante, yo creo que hasta donde va la tendencia es empezar a trabajar en las historias, ¿no? Y aquí creo que es donde aplicas muy bien esta técnica de jobs to be done, ¿no? O sea, donde tú puedes describir bien, ¿qué es lo que va a ser el producto? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué tiene que ser hecho? Y entonces, eso es una historia, ¿no? Entonces, ahí lo que habla mucho esta escuela de no estimates es justamente eso. O sea, no vas el tema de tiempo, dinero, tiempo, dinero y esfuerzo, sino más bien, ¿cuál es la historia? ¿No? ¿Cuáles son todas las actividades que tienes que hacer para que esa historia se cumpla, ¿no? Se cumpla porque tiene un outcome, ¿no? O sea, ¿cuál es el trabajo que se tiene que hacer, no? Que tiene que cumplir ese feature, ¿no? Y sobre todo, ahí, de cierta manera, te brincas el tema de story points, te brincas todo el tema de estas estimaciones y ponerle tiempo, ¿no? Y lo que estás haciendo es una contabilización de las historias en las cuales te vas a entregar en ese sprint, ¿no? O inclusive, deja tú el tema, vas pasando un poco más atrás, temas de sprint, es que cuando quieres plasmar ese roadmap de producto, ¿no? Porque, ¿qué historias voy a hacer, no? Este año, ¿qué es lo que yo quiero completar, no? Y ya después sí lo vas granularizando, ¿no? Las tareas que tienes que ejecutar. Pero, aquí también lo que, un factor importante es la confianza que tienes en los miembros de tu equipo en que vayan a cumplir con las tareas asignadas, ¿no? Este, un ejemplo de esto nos pasó hace nada, ¿no? Tuvimos que hacer una entrega para un cliente, para una integración de mercado libre con Freshdesk, ¿no? Y teníamos como bien, había unas funcionalidades que el cliente necesitaba para justamente lo que viene ahorita que es Cyber Monday, Cyber Week, el Buen Fin, el Hot Sale, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, pues no los teníamos, ¿no? Y de cierta manera el Reseller Partner ya había realizado la venta, ¿no? Y a nosotros realmente nos había mal que el cliente no tuviera, o sea, ese job to be done no se cumpliera. Y sabíamos que iba, era un feature importante en nuestro roadmap, ¿no? Entonces decidimos sacarlo en dos semanas, ¿no? O sea, tenerlo para una fecha específica en punto, ¿no? ¿Qué nos permitió comprometernos con el outcome de ese sprint con el cliente? Es la confianza en el equipo de que cada uno de nosotros tenía que hacer una tarea en específico para que se diera, ¿no? No había un estimado de, oye, esto nos va a tardar tres días o cuatro, ¿no? Simple y sencillamente sabíamos que para tal fecha el cliente tenía que tener esa funcionalidad ya aprobada, ya pasada por Cuba, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros podernos dividir las tareas para, de lo que se tenía que hacer para hacer el entregable, es lo que permitió que pudiéramos entregar en tiempo y en forma, ¿no? Al final, en la retrospectiva me da mucho, un dato curioso es que uno de los action items que salieron es de que se tenía, tuvimos suerte, ¿no? Entonces, al final, pues sí, tuvimos suerte, pero no, o sea, pero al final estamos preparados para tener suerte, ¿no? Estamos preparados para poder nosotros hacer ese entregable en tiempo y en forma, ¿no? Sí. También nos puede pasar, Clau, que pensemos que el problema está en la herramienta, porque a veces en un mundo de software donde tenemos repositorios privados y limitados, el backlog para los issues con GitLab, cualquier persona puede comentar un Merch Request, yo puedo ver qué issues tiene asignados esa persona o dónde ha comentado, en un mundo así de transparente, pensamos que si trabajamos con un sistema de tickets que no es de nuestro gusto o no encontramos esa metodología perfecta, ¿no? Para trabajar nuevas features o bugs de features, entonces buscas qué otra herramienta te puede ayudar y no nos damos cuenta muchas veces que la herramienta no lo soluciona y quizás no hay una única solución, pero sí que aquí resalto el rol del Product Manager o el Product Owner, ¿no? Que tiene mucho que decir aquí porque es fundamental para la creación de tickets, de nuevas features para descartar más que para añadir, ¿no? Que suele ser lo habitual. Entonces, yo soy escéptico de los que tienen tanto el approach de no vamos a estimar porque nosotros ya tenemos deadline y somos pequeños, entonces, bueno, pues no se sabe muy bien cómo medir ese trabajo y luego tampoco soy muy amigo de los que estiman con una complejidad tremenda todo el tiempo. Al final, los estimados importan porque vuelves al equipo y a la empresa más date-driven, ¿no? Más enfocados en esa fecha de lanzamiento. Al final, probablemente, termines lanzando algo muy diferente a lo que estimaste, pero el día de lanzamiento no cambia y otros departamentos dependen de ti. Al final, si tienes una buena comunicación con otros departamentos y vas cumpliendo todos los milestones, no debería haber problema, ¿no? Creo que al final, en definitiva, son muy positivos los estimados para conseguir sacar una tarea e incentivar a un equipo a enfocarse en lo que importa. Eso no significa que sea la única forma, la única técnica, pero sí que creo que ayuda desde el lado de priorizar porque al final, dejar para el final del ciclo la parte más dura, por ejemplo, no es una buena idea. Lo que se podría estimar al final es, bueno, pues lo que pasará en un proyecto sano sin muchos sobresaltos. Entonces, puedes luego introducir complejidades y variables que pueden crear alguna incertidumbre, pero ya estás estimando, ¿no? Al menos puedes equivocarte, pero de alguna manera bueno, pues ya estás considerando esos puntos desconocidos. No, y al final, o sea, creo que los dos los dos bandos tienen sus puntos a favor, ¿no? Al final, el tema de un estimado, ¿por qué están, por qué siempre están equivocadas las estimaciones? ¿No? Porque sí, porque son estimaciones, ¿no? O sea, es un estimado, obviamente no va a ser algo escrito escrito en piedra, ¿no? Entonces, sí creo que hay que estar muy consciente de ello, ¿no? Hay que estimar aquello lo cual apoya al equipo a poder ser, a poder comunicarse, a poder generar esa confianza, a poder ser más transparentes, ¿no? En el proceso de entregar un feature de un producto o lanzar un producto. Para eso son importantes las estimaciones. O sea, es un punto, es un norte que le estás dando al equipo, ¿no? Y en una fecha, ¿no? Un tema de un date driven, como dices tú, ¿no? Y sobre todo aquí algo muy importante es que estás haciendo consciente a cada miembro del equipo de que hay una fecha importante para el producto, ¿no? Que un cliente está esperando algo de ti, que un cliente está, necesita esta funcionalidad o necesita este producto para ellos poder hacer, mejorar sus procesos internos, mejorar su día a día o que los usuarios, o simple y sencillamente para el deleite de los usuarios, ¿no? Entonces, es por eso que es importante las estimaciones porque te permiten también hacer esa comunicación entre los diferentes departamentos de una organización, ¿no? O sea, le da certeza hacia cuándo un departamento va a tener, o un área, o un individuo va a tener ese trabajo hecho, ¿no? O sea, un estimado, ¿no? Abrazos más, menos días, semanas, como gusten, ¿no? Sí, al final, a mí me da la sensación también de que a veces nos centramos demasiado en los riesgos extrínsecos de un equipo, como el approach, por ejemplo, el approach técnico no funciona y creo que lo que más puede alarmar a un equipo es los riesgos intrínsecos porque no vale solo con entender esos requerimientos, ¿no? de software, tienes que además entender muy bien cuántas horas vas a dedicarle a construir lo que otros esperan o crear algo que esté, por ejemplo, por debajo de las expectativas de calidad que se esperan. Esas cosas las tienes que tener en cuenta y aparte, bueno, pues la deuda técnica, ¿no? Que le hemos dedicado un episodio entero, pero puede ser muy desestabilizadora la deuda técnica para cuando hablamos de estimaciones porque esto, al final, lo que heredas, el código que heredas, la infraestructura robusta que heredas, puede volverse en tu contra cuando, por ejemplo, en mi caso, yo me dedico a la automatización, hay muchos procesos que tengo que hacer para mejorar tareas que se hacían repetitivas y que por deuda técnica heredada tengo que, básicamente, hacer el ciclo todo automatizado, pero la parte final o una de la parte dársela a la gente, al cliente para que pueda terminar el ciclo. Es decir, yo no puedo automatizar el proceso entero porque no es posible con el desarrollo de software moderno, sino que me tengo que basar en infraestructura que todavía soporta esta empresa, ¿no? Y que yo no puedo cambiar, puedo introducir pues herramientas tipo Zapier que me ayudan a mejorar estos procesos, pero cambiarlo por completo no puedo. Entonces, tengo que tener esto en cuenta para poder estimar el lanzamiento de esta feature, ¿no? Sí, o sea, al final, mira, las estimaciones funcionan por una razón, ¿no? Las estimaciones han permitido a proyectos de gran envergadura, ¿no? Poder ejecutarse, porque obviamente es imposible no estimar un proyecto grande, ¿no? Tienes que hacerlo, tienes que darle a la gente cierta certeza de cuándo van a estar las cosas, aunque las fechas estén mal, ¿no? Pero por lo menos le estás dando un norte, ¿no? Para poderte comunicar y colaborar con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante y sobre todo cuando tienes legacy processes, legacy systems, legacy lo que, cualquier elemento legacy, tienes que estimar qué tanto te va a llevar colaborar con eso, ¿no? Qué tanto te va a llevar justamente extraer esa información, porque obviamente no puedes hacer, es imposible no estimarlo, o sea, tienes que decir, bueno, del sistema le voy a sacar esta información tal día, ¿no? O sea, tal día quedará, hay que investigar, hay que hablar con el antiguo stakeholder, hay que hablar con el consultor o como sea, ¿no? Y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que es importante entender cuándo funcionan y cuándo no funciona el tema de hacer estimaciones, ¿no? Pero por lo general es una buena idea, ¿no? Porque da mucha transparencia. Perfecto, oye, pues que tengas un feliz puente del Día de los Muertos, de todos los santos, de Halloween y nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos vemos, Dani. Pues muy bien, muchas gracias, un saludo aquí desde Zacatecas y bueno, ya el siguiente episodio tendremos invitados, ahora sí ya nos tenemos nada más tú y yo, entonces ahí por favor estén pendientes ahí al Twitter, ahí les anunciaremos quiénes serán nuestros siguientes invitados. Entonces, por favor, síganos ahí en Twitter, cuenta es chatzas, obviamente ya saben los Twitters de tanto de Dani como míos y nos estamos viendo por ahí en el siguiente episodio en este canal de Software Guru. Feliz semana a todos, hasta luego. Gracias.